Es Radioactiva Planeta Rock desde el Festival Cordillera y para mí es un gusto decir que este espacio pertenece a Molotov, carajo, bienvenidos, ¿qué ha pasado? Chegó, cabrón. Y además, ¿qué carajos acaba de pasar en la tarima? Los habíamos visto antes, pero creo que nunca los había escuchado tan duro como en esta ocasión. Sí, se los juro, qué fuerza, qué potencia. Estaba sonando muy bien. La pasamos muy bien, la neta, creo que 60 minutos, poco tiempo para un concierto de Molotov, pero Jaló, la lista de canciones Jaló también, o sea, funcionó, la pasamos muy bien. Creo que el show depende 50% de lo que hacemos del escenario para afuera y neta… Estás despedido, 90% la gente y 10% todo lo que… Ah, perdón, perdón, es que el señor no le fue muy bien, pero… No, la gente, la reacción de la gente es muy cabrona, o sea, de eso se sigue moviendo todo el pedo, ¿no? Anda, chicho, va. No, yo… ¡Coma! De hecho, me gustó mucho, no recuerdo, de los shows anteriores, no recuerdo que incluyeran la versión de Marciano, que hicieron la versión original, pues, después de… hicieron I Turn Into Immersion. Sí, Rolón, esa ya la oyó Jerry Only y la autorizó. ¿Sí? Sí, sí, sí. Falta que no oiga Dan, sí, pero… No, sí también la autorizó. ¿Sí? Gracias. Claro, porque además también jugaron con el bajo, me pareció que le metieron un poquito de Dead or Alive de Bon Jovi en algún momento. Ah, sí, es una gracia. ¿Era este… no, no es el… No, no es el Alive. No, no es el Alive. I Guess It's Time You Really Mean It. No sé… ¿Bet of Roses? ¿Algo así? Sí. ¿Qué carajos? John Bobby. No, me pareció curioso que incluyeran ese… A mí también. Sí, pero no es para que en eso… A mí se me hace gorda. Es un homenaje a Randy, de hecho, que ese lo hiciera muy poser. Ah, ok. Sigue siendo. Además, nos sorprende anunciando el concierto del próximo año también, solos en el Movistar Arena. ¿Esto también es para… van a presentar nueva música o qué vamos a tener? Sí. ¿Algo que puedan decir? Si Dios los tiene. Pero es que igual el solo de Lía acá lo vimos fue en el Cordillera, ¿no? Hemos escuchado a las demás tampoco en un concierto. No, algunas cambiamos hoy, pero lo más seguro es que quién sabe, porque la historia de la banda es más o menos así. Ajá. Pero seguro sí, ¿no? Queremos hacer un disco nuevo, pero es un problema, imagínate, 30 años soportándolos. Después de estos 30 años, ¿sienten que algunas de las canciones desde el principio de la banda, con todo lo que está pasando políticamente, han ganado un nuevo peso para una nueva generación? Yo creo que sí, y por eso a veces es complicado, porque la gente en la calle te dice, ¿y por qué no escriben para un nuevo gobierno? Pues ya existe. Como que no quiero hacer un pamfleto o una repetición de los ideales. Ajá. Y el padre es un concepto muy básico, quién tiene el poder, qué hace con él. Entonces, tratamos de hablar de otras cosas, pero a veces es complicado. Ok. ¿Y por qué sienten que igual, por ejemplo, estas canciones, aparte de convertirse en himnos solo por la calidad de las mismas canciones cuando aparecieron, pero todavía están enganchadas con la gente? O sea, ¿ustedes todavía tocan esas, desde los clásicos de donde jugarán las niñas hasta las cosas más recientes y si la gente está ahí? Pues es padre, ¿no? Yo guardaba proporción si fuera verdad The Clash y no tocan Magnificent Seven o Rock de Castro, etc. Aunque The Clash tuvieran otra, es padre oírlas que conoce de discos. Y luego generación tras generación, los hijos, los hijos de los hijos nunca han ido a un concierto nuestro y también por eso respetamos como el repertorio. Y es precisamente esa influencia, por ejemplo, de The Clash que los ha llevado eventualmente a meterle cumbia y cosas así a las canciones? Pues de todo, fácil. Lady Coral. Mucho gusto. Sí, yo creo que la ventaja de Molotov es que no hay un género establecido, ¿sabes? De repente salen unas rolas punk, luego sale una cumbia distorsionada, una polka que es medio norteña, funk, metal. Es más, es el precursor del reggaeton. Ah, ok. Sí, sí lo veo. No, pero sí, o sea, y por ejemplo, hay una canción que se llama Exorcimio, que también fue una rola hecha en 99, que era un regga muffin, esa sí era muy regga muffin programada y eso. Entonces, pues como que siempre estamos buscando hacia dónde salen rolas buenas, cómo acompañar una buena letra hacia una buena canción. Entonces, pues estamos en eso. Todos son pinches poemas. Lejos de música, ¿qué? Todos son poemas. Así es. Ok, sí. Vean, ahora que estaban hablando de Rato Mandita, esa la trabajaron con Mario Caldato, ¿cierto? Así es. Sí. 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 Mario Caldato, ¿qué puedo decir de eso o no? Estuvo chingón. Sí, no, la verdad es que me da curiosidad porque yo siempre he sentido que muchos de las niñas debajo de ustedes tienen una cadencia del hip hop muy sabrosa. Entonces, siempre he querido saber si desde el principio estuvo ahí, no solo en donde jugarás las niñas, sino todo lo que llega después. Yo escuchaba mucho al general, no sé si los demás, era como un pedo muy divertido y venía muy ad hoc con lo que hacíamos en esa época y pues de ahí salió Rastamandita. Mario Caldato es uno de nuestros héroes, como productor y como historia y todo lo que se llamaba a los Beastie Boys, por supuesto, Mario Caldato Jr. Siempre fue productor de los Beastie Boys, quisimos hacer un disco con él. No habla español, sé que unas cosas complicadas, pero pues divertido. Soña Cabrón. Pero por ejemplo, en esa canción que tenía como digamos una tendencia musical, Mario Caldato le dio la vuelta como a la parte percusiva latina, brasileña, sabes como su parte, su aportación era esto sí, esto no, y eso agarró como que una dirección distinta a la canción. Que podrías pensar que la canción es como un precursor del reggaetón, pero no es reggaetón, tiene un peso rock and rolero, tiene una Fender Stratocasser encima, tiene muchos elementos rockeros arriba. Entonces, eso es, sí, no mames. Se invirtieron a salir en bolas, hijos de su pinche madre. Apúrale para que... Y ven al video, al minuto 2.33, ven esa parte que pasó ahí. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Ahora qué? Después de tantos años, 30 precisamente, ¿es muy fácil mantener esto? El humor, esto... No. Sí, nos adoramos. Sí. ¿Quién? ¿Eh? Tito y yo. Es un pendejo. Pregúntate otra cosa porque se desvazan, es maldito. Bueno, no, entonces, ¿qué nos pueden decir de los shows que tienen anunciados para Colombia? Hasta el momento está anunciado uno, pero me imagino que podrían proyectar más de uno. Por ahora estamos en ese, nos mantenemos todo el tiempo de gira. Ahorita vamos hasta Naucalpan, a Los Ángeles, a Paraguay, a Chicali. Como que vivimos de gira. Ajá. Es muy difícil hacer una logística que tenga lógica, LOL. Pero pararemos para componer en noviembre, por ahí. Y los shows, desafortunadamente, son en base a que alguien lo solicite el show. Sí. Nos volvemos de ganas de venir a Colombia, pero tiene que haber un empresario que nos contrate. Es verdad. No es complicado, vendríamos más, cabrón. Estamos muy contentos de repetir cordilleras tú, cabrón. No, pero los hemos visto también en Rock al Parque y un montón de festivales, me parece más que justo que hicieran ya un show también ustedes solitarios. Está lindo, sí, vamos a ver. Sí, sí, la verdad, sigue su deuda pendiente desde hace muchísimo tiempo. Gracias. Estaremos ahí atentos para verlos con Radioactiva. Muchísimas gracias, un gran show. Gracias a ti. Qué alegría verlos y qué alegría tenerlos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio.